Si yo te voy a dejar! ¡Que me peguese! ¡ vientre día! ¡No no te voy a dejar! ¡No querés! ¡Viva un león! ¡Que fintan los pajaristas se vieron antes! ¡La vez mas mucho de mi bebé! ¡Jebul子! ¡Viva un león! ¡No es mucho standardized! Gracias por ver el video.